¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien, mi amigo. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Manivela. Sí, mi vida. Once de la noche en San Salvador. En El Salvador. Me gusta los sabores. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta la mañana. Me gusta. There you go, that's it. Gracias. Merci. Hey, you have to cheer. Me gusta la moto. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Listen up! Mi amigo, gracias! The photographer! Yes, you! Yes, me! Come in! Come here! Buen amigos! No, no, no! Wow! Me gusta la cena, me gustas... Me gusta la vecina, me gustas... Me gustas tu cocina, me gustas... Smells! Smells! Me gusta la guitarra, me gustas... Me gusta el reggae, me gustas... ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa... Me voy a hacer... Ok! So... Me gusta el reggae... Me gusta la canela, me gustas tu... Me gusta el fuego, me gustas tu... Me gusta menear, me gustas tu... Me gusta la...